Un cigarrillo para distraerme y este café que se está haciendo amargo Una pastilla que se ha vuelto jefe, seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde, sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre, siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Empieza, siempre que sorpresa y vuelve con los mismos tres que le han dicho de mi Intenta, no la quieren ver feliz, que me veo por ahí con otra y no es así A mí me da con pensar, le gusta multiplicar, fabricar historia cuando quieres helar Solo de mirarla, sé si quieres pelear, coloco de memoria cuál será su final Me pide una respuesta y yo hablándole, se quita al oído, ella escuchándome Y siempre ha sido así, una y otra vez, creyendo que de su mente se fue Me apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Me apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Si discutimos aparece en casa, pero arreglamo encima de la mesa Me gana con la carita que pone, me gana con la carita que pone Tiene mi nombre marcado en su espalda, hay un secreto debajo de esa falda Y a mí me enseña lo que a otro le esconde, y a mí me enseña lo que a otro le esconde Me quiero y para ella nada más, lo dice cada vez que estamos bien A veces sientes en los demás, porque no me quiere perder Me apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Me apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Chanchoco, leones Chino, comele, y llorarte, cojo Chau 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 Chau